Ellos estaban desesperados, pero el punto más importante es que a esta mujer les iba a peor. Y hay gente en esta preciosa noche que llegaron aquí amigos y apartados, que tienen que reconocer que les va a peor. Pero entonces, Héctor, explícame. Entonces, si esta mujer estaba sufriendo, estaba desilusionada, alma mía de la ciudad, ¿qué fue lo que sufrió en ella? Bueno, yo voy a para especial. Esta mujer estaba desilusionada, estaba sufriendo, pero hay un punto que yo me digo, parqueate aquí. No sé si a usted le pasa con un mujer que está estudiando y dice, parqueate ahí. ¿Sabe qué? Esta mujer dice en la Biblia que cuando oyó hablar de Jesús, quiere decir que esta mujer estaba desesperada, esta mujer estaba desilusionada, esta mujer estaba aspeada, pero de un momento oyó hablar de Jesús. Y si aquí hay amigos que llegaron hoy en esta noche, ellos no llegaron a ver a Héctor del Padre, ellos llegaron a ver por qué y cómo fue que Héctor del Delgado antes del Padre oyó a Jesús. Dicen que esta mujer oyó a Jesús. Y la palabra oyó, en el hebreo significa acau, que es entender. Quieren decir que esta mujer, alma mía de la Yová, entendió algo que no había entendido antes. Y yo le voy a decir la verdad. Yo estoy aquí, porque yo entendía algo que no había entendido antes. ¿Qué entendió esta mujer? Bueno, esta mujer entendió que Jesús era garantizado. Voy a meter aquí de nuevo, no sé si usted lo escuchó. Esta mujer entendió que Jesús era garantizado. Esto del Padre entendió que Jesús es garantizado. Esto del Padre dijo, espérate un momento, me he ganado un billboard, me he ganado un premio, soy millonario, tengo las mansiones, tengo todo lo que tiene, pero me va de mal el peor, pero estoy aborrecido. Alma mía, habla de la Yová, pero yo había escuchado hablar de Jesús, que a mí me han dicho, que a mí me ha cambiado la prostituta, que a mí me han dicho, que a mí me ha cambiado la lesbiana, que a mí me han dicho, que a mí me ha cambiado el adicto. Y yo le dije, espérate, espérate, yo doy voz de Jesús, porque eso es garantizado. ¿Qué le decís? Que en el verde de todo lo que está ocurriendo, yo no voy a decir que esto va a mejorar, yo voy a decirte que yo estoy garantizado, porque Pablo dijo, sea que viva o sea que muera, yo estoy garantizado, sea que viva o sea que muera, yo estoy garantizado. Lo que me impacta de esta mujer, ¿sabes qué? Es que cuando yo hablaba de Jesús, vivo por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Ustedes bien? Esta mujer no digo, a lo mejor si lo toco. Digo, déjame intentar. Esta mujer no digo, bueno, déjame chequear. No, esta mujer, digo, decida, si yo lo toco, estoy garantizado. Si yo lo toco, estoy garantizado. Y el problema es, hermano, gracias a Dios, que hay que volver a gritar en el mundo que estoy garantizado. Hay que volver a decir a la prostituta que estoy garantizado. Hay que volver a decir al dueño del mundo que estoy garantizado. Que estoy garantizado. Que estoy garantizado. Que estoy garantizado. Por eso es, que el perguero no sabía lo que iba a predicar, cuando tú me estabas confirmando. ¿Sabes por qué? Porque cuando el doctor dijo, no queda vegetal, queda vegetal. ¿Sabes lo que decía el negro? El negro decía, no, 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 no queda vegetal. Porque estoy garantizado. Porque yo le sigo un Dios de malo. Porque yo le sigo un Dios de madera. Esto es garantizado. Esto es garantizado. Estamos en la multitud. Ella dijo, esto es garantizado. Si yo lo toco, y la palabra toca, habla de acercamiento. No, no, escucha bien. Yo no soy psicólogo. Aquí en esta noche, amigo, yo le voy a decirte que esto es garantizado. Que si tú pasas al frente y buscas al Señor en el Espíritu y en verdad y no hay un cambio en tu vida, cuando tú me veas, apedreo. Cuando tú me veas, divítame, dime, guste. Cuando tú me veas, si quieres, mátame. Pero yo pongo mi vida, mi cabeza en un picador, porque yo probé esto. Esto es garantizado. 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 Yo. Mire, pastor, esto es sencillo. Cuando hablaban de esto, lo quiero explicar. No es forma de gastarlo. Porque esto le fue a dejar un diablo. Yo no me gasto a dejar un diablo. Pero si algo, la gente me preguntaba, la gente, mira, tú no cantas como Luz Miguel. Yo no canto como Luz Miguel, yo canto malísimo. No tienen el cuerpo detallante. Entonces, ¿cómo? Cuando mencionaba los cinco reggaetonores del mundo más famoso, tenían que mencionar a ti. ¿Por qué? Porque yo era un artista. Por eso es que yo llegué aquí con las emociones. Porque a mí me encantaban jugar con las emociones del culto. Por eso es que aquí, en un culto mío, usted era un cabrón huminto de la lucecita. Y me va a ver en un culto mío pidiendo de a mí y pidiendo de a quinientos. Porque aquí es que te tiene que tocar de Dios. Si no te gusta ofrendar, pide la ofrenda y te la devolvemos. Aquí nosotros jugamos con las emociones de nadie. Ser emociones. Ser emociones. Porque esto es garantizado. Esto es garantizado. Cuando Dios toque el corazón, Dios lo toca. No sé. Yo era bien analista. Yo era bien analista. Yo para hacer todos los negocios, primero lo pensaba. Yo para hacer todos los movimientos, primero, ¿sabes qué? Yo edificaba todo lo que hacía. Lo hacía sabiendo saber que iba a tener un resultado. Quiero decirle, escucha a mí, yo no estoy aquí por bobo. No tenía que yo ir aquí por una emoción. No, no, no. Yo llevaba años analizando tu marca de sución. ¿Y por qué años? Porque lo más que a mí me molesta es un hipócrita. Y yo le decía al Señor, el día que yo brinque para allá es para quedarme. Tanto así que mira si yo sé que esto es garantizado. Dios, que le digo al Señor, el día que tú sepas que yo quiero apartarme, ¡mátame! ¡Mátame! Pero no permita que yo me aparte porque ya yo me aprobé y esto es garantizado. Entonces, ¿esto cómo fue que te compartiste? Bueno, porque yo empecé a verlo. Empecé a avisar. Y yo veía que la constitución del barrio de momento ahora estaba hablando lengua y la gente que él iba con de ella a buscar su cuerpo, ahora iban a buscar oración. porque yo empecé a ver lo que es borracho del barrio que nadie lo soportaba que siempre estaba borracho. De momento, un día, cuando se acercó a mí, yo me tiré la mano en el bolsillo para el chavo y él me dijo, yo no quiero tu chavo, quiero dar por ti, mi alma adora a Jesús. Yo empecé a ver, yo empecé a ver un amigo mío que estaba en una ganga en Bitumul y a todos los asesinos de aquella ganga le dieron 25 años federal. Y de momento, él llevaba dos años en iglesia y ¿sabes qué? Los jueces no buscan los federales y él era uno de los asesinos de ese corillo. ¿Y sabes qué? Yo la abro así y le digo, vamos a ver, con que te díen 15 está bien, con que te díen 10 está bien. Y yo recuerdo que yo fui para la corte con él y cuando estaba en la corte el juez se paró de frente y estaba todo el mundo esperando que le dieran lo mismo que los demás porque los federales no tienen la política y cuando estábamos ahí el juez le dijo, ¿cuántos votores tienen en la camisa? Y yo dije, Dios mío, le van a botar la llave. Y el amigo mío comenzó, alma mía, ahora me va, ¿sabes qué? a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y se rumoraba que ese juez decía, pues multiplicarlo por 10, multiplicarlo por 15 y eso ¿cuántos salen? Y yo dije, Dios mío, ¿por cuánto lo va a multiplicar? Y de momento el juez lo miró y le digo, ¿sabes qué? ¿Cuántos tienen 5? Pues son 5 meses de probatoria. No te quiero ver más en esta sala. Alma mía, me voy a llevar a estar libre. Vete para tu casa. Dios mío, espérate, espérate, espérate. Esto es garantizado. Espérate, espérate. Esto es un cuento de hierba. Esto es garantizado. Esto es garantizado. Esto es garantizado. Y yo seguía viendo y seguía viendo. De momento tenía un palo mío que estaba en la calle que todo el mundo lo quería matar. Lo quería matar todo el mundo. Todo el mundo lo quería matar. De momento se convirtió y pasó un año. Pasaron dos años y un día lo voy y le digo, ¿cómo están las cosas? Y me dijo, no voy a matar el caserío frente al camino. ¿Qué? 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 Si tú lo que llevas son dos años convertidos y tú mataste como a diez de ese caserío o qué? Y él me dijo, no, porque cuando los caminos del hombre son agradables, antes de Dios, esto es garantizado. Esto es garantizado. Esto es garantizado. Aún su enemigo. Aún su enemigo. Aún su enemigo. Él lo hace, espérate, es paz con ellos. Entonces, yo comencé a analizar. Tú tienes que analizar. Mira, en un momento Elías dijo, si va a dejar un Dios, vete con mal. Le digo al pueblo, chico, que tú estás cerrado, y hay que dejar un niño en pie. La palabra mal en el hebreo significa soñador. Si a ti lo que te gusta es que te venga el sueño, vete para la discoteca. Si a ti lo que te gusta es que te venga el sueño, vete a beber el ron. Si a ti lo que te gusta es que te venga el sueño, pues vete, sigue. Este no es el lugar. Aquí llega la gente, alma mía, abragiota, ¿sabes qué? Que aunque esté en prueba, aunque esté en lucha, aunque esté en enfermedad, ellos saben que esto es garantizado. Porque Pablo dijo, alma mía, abragiota, yo me sé que aún se están en realidad bueno y me siga malo, porque amo los episodios, porque esto es garantizado. Esto es garantizado, pastor. Pastor, yo llevo ocho años, yo estoy gatiando todavía. Todavía el pan tengo que lo he quitado. ¿Cuánto usted lleva? Yo voy a decir un puesto. Esto es garantizado, garantizado. Y si viera un hombre aquí, con un machete, y le dice, todo es garantizado. Te voy a picar el cuello porque todo es garantizado. ¿Qué usted le dice? Hay garantía de Jehová. Si algo tenemos que aprender, ¿sabes qué? De esta generación, es que esta gente sabía que esto era garantizado. Esto era garantizado. Esta gente no estaba caducando estos pensamientos. Cuando le dijeron a Pablo, ¿sabes qué? La barca tiene una tormenta fuerte. Pablo dijo, no, 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 no. Pablo no hace como un ángel. Y le digo, yo le digo, que esto es garantizado, que nadie se muere que esto es garantizado. La Biblia habla, no, 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 para terminar. La Biblia habla de un hombre llamado Manu, que era leproso. El mundo está allá en la letra. Yo sé lo que es la letra de la depresión. Yo sé lo que es la letra del suicidio. Yo sé lo que es esa letra. La letra del divorcio, yo la conozco. No soy doctor, pero me especializo en eso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Fueron más de 15 años de depresión o suicidio. Más de 15 años que en casa los trastecolaban como si fueran hornis. ¿Sabes quién era, man? Lo tenía todo, pero era leproso. Y de momento, cuando ese hombre, yo me imagino que se miraba en el espejo, porque para qué el tiempo había espejo, decía, yo estoy muriendo. La típica era una enfermedad que no tenía cura. Y hay enfermedades que no tienen que curar espiritualmente. Mira, yo con la depresión que tenía, yo usé todo. Pastillas, bebí rock, lo único que usé fue droga. Pero todo lo demás yo usé para que la depresión se fuera y seguí igual de depresivo. Mira, se inyectaba 10.000 dólares para poder dormir. Y con Dios se no podía dormir, porque, ¿sabe por qué se murió? Porque me dijo el doctor y ya está de mal. O sea, que los 10.000 dólares no le garantizaban nada. La mansión que yo tenía no me garantizaba nada. quiere decir que yo estaba desesperado igual que la mansión. Pero dice la Biblia alma mía de la llevada que Dios había colocado. Sí, porque la gente dice no fue que se la llevaron cautiva, no. Se habrá cautivado y dormió. Fue que Dios permitió que se la llevara cautiva. ¿Sabe por qué Dios la permitió? Que tenía un plan con la mansión. Pero a mí lo que me sorprende de esta mujer, escucha bien, es que esta mujer dice la Biblia que cuando vio que la mansión estaba en la condición en la que estaba, dice, esta señora, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Escuché bien, ella lo dijo, si rogase al profeta a lo mejor, si rogase al profeta puede ser porque el profeta a Dios lo usa. Si rogase al profeta alma mía ahora yo va, pues quizás, no, esta mujer dijo, escucha bien lo que dijo esta mujer, esta mujer dijo, si rogase al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría. Esta mujer estaba diciendo, yo no sé cuánto dinero tú tengas en el banco, la mano, yo no sé cuánto poder tú tengas, la mano, yo no sé cuántos alicates tengas a tu orden, Dios sea alma mía para Dios, el Dios que yo necesito va a darme a mí a Dios, el Dios por el cual me llevaron cautiva, si tú vas donde ese profeta que trabaja para él, él te va a sacar, le estaba diciendo mamá, esto es garantizado, aquí no hay error de pérdida, esto es garantizado. el problema es que la Biblia dice que dijo si se humillare, si rogase, le estaba diciendo, si tú ruegas, esto es garantizado, y la palabra rogase, es humillarte, ¿sabes cuántos artistas me llaman a mí, ahí está mi esposa que con respeto no digo los nombres pero mi esposa no ha escuchado, y a todos yo le digo lo mismo, si tú rogases, esto es garantizado, lo que pasa es que nadie se quiere humillar, ese es el problema, que nadie se quiere humillar y como no hay humillación, ¿sabes qué? como único que hay humillación, hay garantías cuando hay humillación, mire antes, esto es una raja de cabeza que aquí va a coger un par de gente una raja de cabeza, antes, era muy diferente ahora, y los pastores negros me pueden decir no, esto no era así o era así, antes si le decían a alguien, mira, tienes una enfermedad, se pagaba con, ok, yo me meto siete días de ayudo, eso era cierto y eso era falso, eso era cierto es falso, no, que tienen diabetes, ah, yo tengo diabetes, ah, no se preocupe, vengo en dos semanas, y se iban para el monte, y se vendían doce días, y le decían, señor, hazlo con esto, porque la gente sabía que esto era garantizado, lo que pasa es que hoy en día, ¿sabes qué? la opresión nos ha hecho un tecido, nos ha hecho un tecido y hoy en día el hombre mío crema más en los medicamentos que en Dios, y yo vivo lo que predico, ahí está mi esposa, que antes de yo llevar un hijo mío al doctor, primero lo humo con aceite, primero lo embarro, porque yo le decimo un Dios que paro, yo le decimo un Dios que garantizado, que venido Héctor, si tú predicas libertad, yo voy a amar contigo, que las llaves de mi hijo, las llaves de mi hijo, son garantizadas, son garantizadas, son garantizadas, son garantizadas, son garantizadas, le digo, si tú te humillas, hay gente que en esta noche se quieren humillar, escucha, si tú quieres humillarse, puedes dejar la pichada que tú tienes y venir a la hotel, o qué tú crees, que porque yo era entonces el padre ahí me mandaron a buscar al asiento, yo tuve que caminar humillado, tuve que venir humillado como todo el mundo, Dios no digo, a ese trátenme en especial, no, digo, si quiere garantía, tiene que pasar por el proceso de caminar al frente, de levantar la mano y frente a los hombres, decir que yo soy su único y exclusivo salvador. ¿Cuántos aquí eran adictos? Levanta la mano arriba, eran adictos. Espera, ¿viste que estoy garantizado? ¿Cuántos aquí eran alcohólicos, 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 alcohólicos? ¿Viste que estoy garantizado? ¿Cuántos aquí estaban en depresión antes de convertirse? ¿Viste que estoy garantizado? No, me voy a poner de loco, estoy garantizado, estoy garantizado. Si yo le siento, el dinero por la mano de los que estén aquí, ¿saben qué? Aquí se va muy rigudo, porque no nos podemos gritar a los cuantos vientos. ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Que lo estoy muriendo! ¡Esto es! 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 Lo siento en la presencia de Dios. Aquí hay gente que estaban a punto de hacer calma. Pero Dios le dijo, ¿qué te pasa a mí? ¿Aonde tú vas? ¿Aonde tú vas? Que son dos cerrados. Son dos cerrados. Quizás pediste el primero. Quizás pediste el segundo. Quizás va por el mí y está perdiendo. Pero ¿sabes qué? ¡Que es un rum, ¡que es un rum! Y esto es garantizando Que Jesús se va a levantar Que Jesús se va a levantar Y te va a dar la victoria Miren Ayer Un hombre me mandó un mensaje Dime que Hay gente que Para decir que ellos los usan No es que te embuste Pero eso es allá Eso es en Hawái Y Ya sabes que hubo una victoria linda En el maratón de 24 horas De Marajapa Y un hombre me escribió Y me dijo La historia fue grande Pero la guerra que viene es peor Y él pensaba que yo me iba a tripular Y le puse De eso se trata esto Yo no era para maternidad Le dije De eso se trata esto Cuando yo estaba en el mundo Me gustaba la guerra Yo iba para adelante Yo iba para adelante Yo iba para adelante Cuando yo estaba en el mundo Yo iba a tener la diversa Pues ahora Ahora tengo menos Porque en el mundo Me cuidaban los hombres Sabes que en un día estaba Pero todavía no estaba Pero ahora me cuida ¿Sabes que me cuida? ¿Sabes que me cuida? El poderoso en batalla Ahora sí que está garantizado 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 Este hombre está costado en casa Paralítico Y ya realmente atormentado Qué clase de cuadro ¿Verdad que sí? Este hombre estaba La pilla estaba aria Como dicen en Puerto Rico Respondió en dos Jesús le dijo Entonces Bueno pues Estoy para afaseando Pues dime dónde es que yo voy Viste que Jesús no le pidió ofrenda Eso no le pidió ofrenda Le dijo Dónde es que yo voy a ir Dónde es que yo voy a ir No le dijo Son tantos Dijo Dónde es que yo voy a ir Respondiendo al centurón Le dijo Señor No soy quien lo que es Entre manos y techo Solamente di la palabra Ay papá Este sí que conocí a Jesús Le dijo No, no, no No tienes que caminar Si esto es garantizado Con solamente tu decir la palabra Mi criado va a sanar No tienes que ir para casa Si la palabra no es suficiente Esto es garantizado Y si Dios te dio una palabra Y uno te daña en el camino Y te tuerces Este es garantizado Si Porque si te tuerces Si te tuerces Acuérdate que cuando Dios dio una palabra Hay dos vertientes Está la palabra y la fidelidad Él dio la palabra A un hombre de Dios Llamado Eli Le digo Yo estaré con tu casa todos los días Le digo Soy garantizado Pero sabes que Empezó a pasar de la mano A los hijos Al pecado Y cuando le pasó la mano El pecado Dice la vida Que entonces Dios dijo Con su boquita Yo había dicho Estaré con tu casa todos los días Pero ahora Yo tal no haga Porque yo gané Lo que me honra Quiere decir Que estoy dando y dando Esta garantía cuesta llanto Esta garantía cuesta oración Esta garantía cuesta ayuno Esta garantía cuesta santidad Esta garantía cuesta Esto no es tan fácil Esto no se vende en Walmart Esto no se vende en Walmart No, 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 no No se vende en el Tito No, 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 no Esto es garantizado Pero hay que pagar un precio Entonces Yo te pregunto En esta noche, amigo ¿Qué tú vas a hacer? Mira Escucha lo que te voy a decir Si tú crees que esto está mal Esto se va a poner peor Lo voy a repetir Si tú crees que esto está mal Esto se va a poner peor Por más que el profeta Que más te gusta a ti Diga que esto va a mejorar En un momento Jeremia dijo Bueno, el Señor me dijo Que esos 70 años de cautiverio Y pareció un profeta De agua dulce De esos que le encanta Que le digan profeta Que si le dicen hermano Se molestan Dime profeta Eso es garantizado Que ese se lo lleve El diablo Por orgulloso Pues aquel profeta Llamado Alanía Digo Dios me dijo a mí Que son dos Eso está en la Biblia Dios me dijo Que son dos Y yo me imagino Que la parte del pueblo Mucha parte del pueblo ¿Verdad? Que son señores de hombres Me imagino que dijo Nos vamos con a la niña Porque él dijo Que eran dos Porque a la gente le gusta Ya tú sabes Los que juegan con sus emociones Los que le hagan Los que le inducen el oído Los que le cantan Una buena canción Por eso la Biblia dice Que mejor es la reflexión Del sabio Que la canción De los necios ¿Qué te está cantando a ti? Y cuando hablo de cantar Es una canción de música Usted sabe lo que le quiero explicar ¿Qué te está cantando El predicador? ¿Qué te está diciendo en el oído? ¿Sabes qué? Pero Jeremías dijo algo Jeremías dijo algo Que a mí me impactó Jeremías dijo Mira Antes de ti y de mí Usted tiene que mirar eso Usted tiene que mirar eso Para que usted sepa Mira lo que dijo Jeremías Antes de ti y de mí Los profetas Siempre profetizaron juicios Entonces usted tiene que ver Si los profetas de usted Los predicadores Que a usted le gustan Predicar de juicios Nadie quiere hablar de juicios Nadie quiere hablar de juicios Ahora los adultos Los van para el cielo Todo el mundo va para el cielo Nadie quiere decir Que ya no se va a llevar a alguien Pero ¿Sabe lo que le digo? El profeta que profetiza paz Se sabe que Dios habló Cuando la paz se cumpla ¿Dónde están los días buenos? ¿Dónde están los días buenos? No amigos No viene el día bueno Lo único que existe Es la garantía Llamada Jesús Yo fui a predicar Hace poco a Hawái Y cuando fui a predicar a Hawái Nos llevaron unos soldados Y estaban hablando De todo lo que estaba En Hawái Que cuando llegaron La primera veneración De los chinos Fue en Hawái Y cualquiera que Escuchara eso Se preocupaba Pero como yo no vivo en Hawái Yo de ahí me quedan dos días aquí Yo arranco ahorita Y esta gente se queda Con ese revolucion Pues así mismo es Como yo no soy de aquí Yo soy un peregrino Yo soy un extranjero Alma mía Adoran Dios Lo mío está garantizado En el cielo A mí no me importa Lo que está sucediendo A mí no me importa Lo que esté pasando Porque yo estoy garantizado Porque no estoy En los primeros lugares de venta Porque no estoy vendiendo discos Porque no tengo mucha fama Pero estoy garantizado De que mi nombre Está escrito En el libro De la vida Eso es Garantizado Por eso yo estoy aquí Ya estoy un día Por eso yo estoy aquí Por eso es que estoy aquí Por eso es que hay mucha gente Por eso es que hay mucha gente Por eso es que hay mucha gente Me dice Héctor Tienes que tener cuidado Y yo ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo que tener cuidado? Porque tienes que cambiar el mensaje Ese mensaje está muy duro Tienes que tener más misericordia Héctor Yo digo Por eso es que yo predico Lo que está en la Biblia ¿Ustedes me han escuchado? Yo digo La Biblia dice ¿Verdad que sí? Y si la Biblia lo dice Es garantizado Entonces Uno se le sentó Y trató de convencer Y yo Me acordé De cuando Pedro San Juan 6 Versículo 66 Dice que la palabra Que estaba predicando Eso era azul Sí porque Jesús predicaba En algunos lados Misericordia Pero también Bajaba por la goma Y sabe que dice Que muchos se iban Muchos de que De sus discípulos se iban No se iban los solteros Se estaban viendo Sus discípulos Hay un montón Que se están yendo Y están cargando La Biblia todavía Hay un montón Un montón Que se fueron por el chorro Y están cargando La Biblia todavía Que ya no están con Jesús Que están dando miedo Y está siguiendo De lejos Y sabe que Pedro le dijo Jesús Esta palabra es muy dura Esta palabra es muy dura Y Jesús lo miró Le dijo Mira Pedro Te quieren irte también Mira